El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por Educo, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento Pequeñas Voces. Como pueden ver tenemos dos invitados especiales. Por allá María José nos va a presentar al suyo. Ok, él se llama Skye y le vamos a hacer unas preguntas. Skye, bienvenido. Y cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Tengo 11 años. ¿Y cómo te sientes de estar en el programa con nosotros? Feliz, contento. Ok, Lindsay. Bueno, por aquí tengo a Andrea, que Andrea estuvo en nuestro segmento pasado a divertirnos. ¿Y cómo te sentiste de estar en este segmento donde puedes decir lo que opinas? Bien. ¿Te gusta que la gente escuche tu opinión? Sí. Bueno, el tema en este segmento va a ser el buen trato a la niñez. Y este es un tema muy importante para la sociedad y para el país. Pero María José, ¿vos qué pensás de este tema? Bueno, yo pienso que este es un tema muy importante, ya que a nosotros como niños nos gusta que nuestra familia, amigos y familiares nos traten bien. Así es, María José, pero le voy a preguntar a Skye que cómo lo trata su familia o cómo gustaría que lo trataran. Skye, cuéntanos, ¿cómo te trata tu familia? Mi familia me trata bien, es amable, no necesito algo, me ayudan, mi tarea. Bueno, Andrea, ¿a vos cómo te trata tu familia? ¿Te trata bien? Sí, me trata bien. ¿Y te gusta cómo te trata tu familia? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Te ayuda tu mamá con las tareas o vos le ayudas a ella en los caseres del hogar? ¿Cómo es tu rol en el hogar? Ella me ayudó a hacer mis tareas y yo le ayudo a ella. Oh, o sea, las dos juntas se ayudan. Ok. Qué bonito. Bueno, María José, ¿a vos cómo te trata tu familia? Bueno, bien, me trata bien. Yo a mi familia le tengo un amor muy grande y la verdad siempre los voy a querer y siempre voy a estar con ellos. Claro que sí. Bueno, y me hago la autopregunta que cómo me trata mi familia. Mi familia sin duda alguna siempre me apoya, me trata bien, me dan siempre amor, cariño y pues siempre están para mí en lo que puedan darme. Pero chicos, estamos hablando del núcleo familiar, ahora cómo nos trata la sociedad o cómo nos gustaría que nos tratara la sociedad. Por ahí Sky, ¿puedes responder la pregunta? Ok. ¿Cómo te trata tu sociedad? Todo bien, en el colegio, tengo muchos amigos, hago amistades demasiado rápido, me gusta hablar con las personas. Me siento contento, Feria. Uy, qué bueno que te tengan un buen trato. Y a vos, Andrea, ¿cómo te tratan tus amigos? Bien. Te vas muy bien con ellos. ¿Nunca has peleado o se han dejado de hablar? No. Ok. Y a vos, María, ¿cómo te trata tu sociedad? Yo, a mí la verdad me tratan muy bien cuando necesito ayuda de ellos, pues sí, igual que Sky dijo, yo hago amistades demasiado rápido. Yo puedo ir a un lugar con el cual alguien, hola, quieres jugar, jugamos y son amistades que nunca vuelvo a ver, solo una vez se miran. Pero sí, la verdad me llevo muy bien con todo. Bueno, qué bonito que se llevan bien con toda su familia y con la sociedad. Sin duda alguna, yo también me llevo muy bien con mi sociedad porque me gusta que escuchen mi opinión y siempre están ahí apoyándome. Si voy a un certamen de belleza, ellos están ahí para darle like a mi foto y pues siempre están pendientes de mí y me tratan muy, pero muy bien. Chicos, pero una pregunta, ¿a ustedes les gusta que oigan su opinión en la sociedad o en la familia? ¿A vos te gusta Sky? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque es muy importante para saber lo que nosotros sentimos, lo que, lo que, lo que, lo que sentimos, cómo nos tratan medios para hablar. Claro, tenemos derecho a la libertad de expresión también y a que nuestra sociedad nos escuche. A vos, Andrea, ¿te gusta que escuchen tu opinión? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y vos, María, José? Bueno, la verdad, a mí me gusta que oigan mi opinión porque siento que a veces es muy importante si nos sentimos como tristes y queremos contar algo, es bueno que una persona esté a nuestro lado para decir y expresarnos con esa persona. ¿Y vos, Lindsay, te gusta que tu sociedad te escuche? Claro que sí, me gusta que me escuche, que siempre yo les puedo enseñar algo nuevo porque me están escuchando y sé que me están poniendo atención y no es tan mal aprender cosas nuevas en esta vida. Siento alguna que ellos me escuchen y yo expresarme me hace sentir súper bien porque expreso mi sentimiento, expreso mi idea, mis proyectos a futuro y pues sí me hace sentir muy cómoda que me escuchen. También quiero decirles, quiero contarles esta anécdota que unas, bueno, como amiguitos de ahí de la familia, bueno, no de la familia, de la sociedad, en la comunidad que yo vivo, estaban, no sé si era peleando por jugar o porque se estaban peleando en verdad, pero eran niños y niñas y yo la verdad los quedé viendo y yo les dije de que no, que no hicieran eso, que estaban mal porque uno, se podían lastimar y dos, porque la niña no le puede pegar al niño y el niño no le puede pegar al niño y que eso estaba mal, que todos tenemos derecho a la igualdad y la verdad sí me escucharon, pero como que se quedaron, hmm, tiene razón. Entonces sí me sentí como importante en ese momento porque sin duda alguna puse a ejercer ese derecho de ser iguales todos y soy una portavoz de los derechos de la niña, así como todos nosotros aquí en Niños Cámara Acción. ¿Vos una anécdota? No, la verdad, pero sí es como muy bueno lo que hiciste, así que lo lograste. Lo logré. Bueno chicos, creo que hasta aquí llegó nuestro segmento de pequeñas voces, espero que les haya gustado muchísimo. ¿Sí, María? Que la hayan pasado muy bien. Y también que hayan aprendido algo nuevo. ¿Se quieren despedir ustedes o lo hacemos nosotros o todos juntos? ¿Qué más dicen? ¿Vos, Andrea? ¿Todo junto o ustedes dos? Todo junto, ok. Y bueno, este fue su segmento Pequeñas Voces. ¡Woo! El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.